Este proyecto comienza desde Alfredo, que desde principios de curso nos dice que íbamos a tener un proyecto para nosotros mismos que era de baile, al principio era un poco incomprensible, pero sí era un proyecto que nos hacía cierta ilusión para ir mejorando en ciertos aspectos. Tengo relación con la música porque desde muy pequeño toco la guitarra y siempre me ha gustado el mundo de la música y toda la música, pero lo que es con el baile y con músicas más latinas no había descubierto mucho y sí que es verdad que es un descubrimiento y también otros géneros y otros vínculos en los que puedes pasártelo muy bien. Cuando empiezas un proceso de aprender a bailar tienes que cambiar tus estructuras, tienes que aprender a oír, ya no vale escuchar, tienes que sentir tu cuerpo lo que dice, tu mente, tus miedos, tus frustraciones. Cuando iban a clases de baile, posteriormente funcionaban mejor en clase porque su atención aumentaba. Ya no era un sitio donde durante toda la semana venías a aprender contenido, sino que además aprendías otras cosas que te valían para la vida y sobre todo te relacionabas con otras personas que no estaban en tus clases y aprendías a entender a un compañero, una compañera, empezabas a darte cuenta que no importaba la cultura y eso es lo que hace el Dancing with Black, igualar a todas las personas en lo que es una persona, sin diferencias de ningún tipo. El objetivo de este proyecto es que los chicos aprendan a bailar, pero no solo que aprendan a bailar, porque el baile es mucho más que baile. Al principio los alumnos piensan todos que son muy patosos, que mal se me da y al final se dan cuenta que también pueden lograrlo y que pueden aprender a bailar. El baile le da muchísima seguridad, le da para que ellos se abran a demás personas y puedan comunicarse. Los primeros días la mayoría no le ponía entusiasmo, más porque les da vergüenza y casi toda la clase no les gusta nada hacer cosas en público, entonces es un poco difícil. Y hay días que sí, pues hay días que se ve mucho movimiento, que les gusta. Pues veo más cercanía, no es una cosa que tenemos que hacer por obligación, ¿sabes? Es como que hay buen rollo y tal. Yo veo que es un gran apoyo, en plan que es muy diferente, en plan que hayan cosas así que motiven, porque, no sé, se hacen más o menos los días y encima, pues, no sé, cierto o no, pues yo cuando me despierto los martes o los miércoles digo, va, que hoy toca baile y tal. Me agrada mucho ver a la profesora y al tutor, pues, estando bailando con el resto y me parece algo muy bueno en todo. Realmente a mí me encanta porque es una forma en la que nosotros, los profesores, formamos parte, pasamos a ser alumnos y alumnas y entonces los alumnos también se sensibilizan más con nosotros y nos ven y entonces nos reímos todo de la situación y son dos horas en las que nos divertimos y aprendemos cosas también. También ayuda en cuanto al humor, el baile también te hace sentirte más alegre, más feliz. Gracias. 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 Gracias.